El Consejo de Medellín de la mano de los habitantes de las comunas 11, 12, 14 y 16 prende las alarmas por el fraude de las falsas viviendas de interés prioritario. Denuncian que detrás de todo esto hay mafias del sector público y privado que aprovechan la falta de control y la laxitud de la ley para construir de manera ilegal. Se entiende por viviendas de interés social aquellas que se desarrollen para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos. En cada Plan Nacional de Desarrollo el Gobierno Nacional establecerá el tipo y precio máximo de las soluciones destinadas a estos hogares teniendo en cuenta, entre otros aspectos, las características de déficit habitacional. Las denuncias hablan de 42 proyectos de falsas viviendas de interés prioritario, unos 2.000 apartamentos que van en contravía de lo dispuesto por la ley en el caso de Medellín. La trampa que hoy afecta sobre todo a las comunas 10, 11, 12, 14 y 16 está montada en el ofrecimiento de sucesivos contratos, mínimo tres, donde supuestamente cumpliendo con la ley, el comprador adquiere un departamento de estos por 40 millones de pesos, pero se somete a otros dos contratos adicionales para adquirir el garaje, el cuarto útil o unos supuestos acabados de obra blanca que elevan el precio de la vivienda por encima de los 70 salarios mínimos que exige la ley de vivienda de interés prioritario. Un proyecto de construcción en igualdad de condiciones cumpliendo la ley de 30 apartamentos tiene que construir 30 parqueaderos. El que aprovecha la norma de vivienda para construir los 30 apartamentos aplica una norma municipal que le exige un parqueadero por cada 10 apartamentos. Entonces, cuando un constructor legal tiene que hacer 30 parqueaderos para los 30 apartamentos, el vivo hace tres parqueaderos para los 30 apartamentos. Los 27 carros restantes son problema de la comunidad, son problema para la calle, son problema de la ciudad y se economiza todas las cargas y las obligaciones. El impuesto de construcción se liquida sobre la totalidad del área construida. Entonces, quien construyó 30 parqueaderos paga el impuesto de construcción sobre la base de 30 parqueaderos, póngale a 10, 15, 20 millones de pesos de acuerdo a la zona que sea. Quien no construyó 30, sino 3, está pagando en impuesto de construcción una tercera, ni siquiera una tercera parte, un 3 por ciento del impuesto que pagó el constructor formal. Y así por el estilo, comparando el mismo proyecto en una construcción normal, cumpliendo con la normatividad, yo tengo unos topes de altura, de densidad. Cuando abuso de la norma y lo hago aparecer como bien de interés prioritario, tengo un mayor aprovechamiento, saco más apartamentos, puedo vender el doble y tengo menores cargas urbanísticas, menores obligaciones, menores sesiones de espacio público, menores equipamientos, menores sesiones de zona verde. Varios líderes de las comunidades afectadas explican en cabildos, audiencias y en sesión extraordinaria como esta, los daños causados al modelo diseñado en el POT de la ciudad de Medellín y en la alteración del hábitat y la convivencia en sus barrios. Y ustedes no se imaginan, y señores concejales, el problema de convivencia y de conflicto social, peleas hasta de puños, porque los 38 apartamentos de interés social con carros empezaron a aparquearse al frente de las casas y a tapar las entradas de las casas. Entonces no saben, el constructor muy bueno se va con su platica en el bolsillo y a nosotros nos quedó el problema y no tenemos ni, y ahí sí no opera ni policía, ni secretaría de gobierno, ni plan, bueno, los entes de control. Entonces es preocupante esta situación que quiero dejar en claro. Estos edificios, ya conocidos como Las Velas, por su exagerada altura sin relación con las viviendas del barrio tradicional, son una burla a todas las normas del control previo. No estamos en contra de los proyectos VIP, ni más faltaba. Bienvenidos los proyectos VIP, lo hemos dicho, con el cumplimiento de la normativa, con el cumplimiento de la ley, dirigido a aquellas personas que verdaderamente está enfocada a la norma, está enfocada a la ley y que sean los verdaderos beneficiarios. Esto no es un problema de estrato socioeconómico, esto no es un problema de clases sociales, esto es un problema de algunos avivatos, de algunos avivatos, que aprovechando la parsimonia del Estado, la parsimonia de las entidades, la parsimonia hasta de nosotros los ciudadanos y es del caso, nos están metiendo estas cosas que hoy por hoy se ve reflejado en que muy simple deterioro del sector. La corrupción se da a todo nivel, son responsables además de los constructores, los curadores, la administración municipal, también los compradores, que no le juegan limpio a la ciudad. Para que una persona pueda sacar una vivienda de interés, tiene que hacer una declaración, esto lo mostré yo en el cabildo, esta es la declaración juramentada de la persona que está interesada en hacer vivienda de interés social, y jura ante una curaduría, que es para vivienda de interés social. Pero aparte de esta hojita, también hay un registro de enajenador de vivienda, que tiene que hacerlo, me parece, que ante planeación, y en ese registro entonces debe cumplir con todas las normas. Y en esas obligaciones del enajenador, aparece también que en el momento del recibo, o en cualquier momento, cuando la vivienda se sospeche que pasa o del tope de los 70 o del tope de los 35 salarios mínimos, un avalúo solicitado por la entidad competente, ya sea al IGAC o a la lonja, podrá establecer si ese es el valor de la vivienda. Y en caso de que lo supere, se considerará infracción urbanística y se le deben aplicar todas las sanciones urbanísticas, que incluye la demolición. ¿Planeación ha ordenado una sola demolición, me pregunto? Creo que no. Tanto la Personería como la Contraloría de Medellín reconocieron que tienen limitaciones y dudas en algunas competencias, pero señalan que adelantan investigaciones del tipo administrativo que van a ser remitidas a la Fiscalía General de la Nación, los Ministerios del Medio Ambiente y de Vivienda y a la Procuraduría General de la Nación. Este ente último que ha estado ausente y regula a los curadores, autoridad que otorga las licencias finalmente de construcción. Vigilancia administrativa sobre los proyectos La Frontera, Bello Horizonte, Proyecto Ayacucho Real, Portal de Ayacucho y Balcones de San Pablo, encontrando unas responsabilidades, responsabilidades de constructor que me remito a leer. En vista de que el valor real de las viviendas de algunos proyectos BID supera el tope de 70 salarios mínimo mensuales legales vigentes establecidos en el Plan de Desarrollo 2006-2010, reglamentado por la Ley 1151 del 2007, esta área considera permitente remitir copia de este informe a las entidades que anunciaré a continuación, ya que es posible que la conducta desplegada por algunos constructores constituya violación a las normas urbanísticas y a la ley penal y tributaria, toda vez que se están favoreciendo de unos beneficios que han sido consagrados para la incentivar la construcción de verdaderos proyectos BID. Resulta fundamental que la administración municipal, en el ejercicio de sus funciones legales, en especial la contenida en el inciso 9 del artículo 103 del Plan de Desarrollo, que al reglamentar los conceptos orientadores de las actuaciones del sistema habitacional en relación con la vivienda de interés social, establece como deber de la administración municipal, abro comillas, verificar el precio de venta de las unidades de vivienda de interés social resultantes o el precio del respectivo lote, en aquellos casos de que se hayan beneficiado de las normas o incentivos nacionales y municipales sobre la misma, cierro comillas, y con base en dicha verificación, tomar las medidas pertinentes que garanticen que la vivienda de interés prioritaria se destine para dar solución de vivienda digna a los grupos familiares de menor ingreso. La administración municipal, en cabeza del director de planeación, anunció la expedición de un decreto regulatorio, la posibilidad de afinar controles y precisarlos en las próximas revisión del POT, revisión que, según afirma, se harían en las sesiones del mes de octubre. Además, el funcionario pide acciones populares de las comunidades afectadas. Necesitamos acciones populares porque nosotros, dentro de la ley, es la única forma que tenemos como municipio de poder revisar y de buscar cuáles de estas licencias concedidas son las que son para falsas VIP. Entonces, esta es la convocatoria a toda la sociedad. De hecho, ya tuvimos una reunión con la comuna del poblado. A ellos los invitamos a que nos presentasen las acciones populares coordinadamente para nosotros pasar a revisar. Doctor Verdugo, lo hago con el mayor respeto en el sentido de que busquemos alternativas diferentes y que esta no es la única, porque se deja entrever de las respuestas establecidas en cada una de las preguntas que solamente es la comunidad la que tiene que entablar las acciones pertinentes. Y le deja toda la carga a la comunidad, con todos los riesgos que ello tiene, porque es que esto tiene sus riesgos, como lo dije en la audiencia pública. Con toda la desinformación que incluso la comunidad no pueda tener en un momento dado porque la información la tiene la municipalidad. Con todas las limitaciones que pueda tener la comunidad, le estamos dejando solamente a la comunidad la posibilidad de que la administración ejerce ese control. Y creo que ese es un mal mensaje. Y la gente lo que debe buscar, la gente lo que pretende es que un acompañamiento más contundente por parte de la administración. Por eso en el debate se pidió que se adelante ante el gobierno nacional el ajuste en el decreto 2060 de 2004, por medio del cual se regula la vivienda de interés prioritario. El decreto es insuficiente. Y yo le pondero el decreto a la administración municipal porque ante un llamado de la comunidad hay que contestar. Y ahí está una respuesta. Esto de hay que hacerle el viaje a la capital de la república o hay que modificar ya uno de los artículos del POT y solucionamos el problema. Con el tiempo verán que ni siquiera ninguno de los proyectos que tiene la personería enumerado, porque en otra cosa de la personería yo tengo la pregunta si es competente o no. Creo que la competencia ahí es de la Procuraduría y la denuncia tiene que ponerse en la Fiscalía a ver cómo se logra establecer la responsabilidad o la culpa en el tema del vendedor y el comprador. Porque ya lo otro está resuelto. Yo tengo aquí un documento de la personería donde hace algunas recomendaciones a los particulares y exonera a los curadores. Y no hay un solo funcionario de planeación investigado. Si bien las comunidades afectadas sienten que hay resonancia de sus denuncias, temen que estas no se traduzcan en acciones reales y que donde sea necesario se llegue a la demolición, si así lo estipula la ley. ¿Cuál es el compromiso de los entes de control? La Fiscalía. Aquí estamos solo nosotros dando la pelea entonces. Aquí deberían estar los entes de control. Mire, el tema… Yo me hago un análisis y a mí… Yo no sé si reír, llorar… Yo no sé qué hacer frente a esto, pero yo me hago una pregunta. Están ejecutando en este momento un proyecto al lado del Tesoro. El metro cuadrado más caro de Medellín está en el Tesoro y están construyendo una vivienda de interés prioritario. Inexplicable. O sea, eso no tiene dónde caber una vivienda de interés prioritario en un estrato 6, donde el metro cuadrado es el más caro y nos meten la vivienda de interés prioritario en el Tesoro como si nada. Y así estamos todos, miren, tapándonos los ojos. Entonces, ¿dónde vuelvo y repito? ¿Dónde están los entes de control? ¿Dónde está el control que le tenemos que hacer esto? El control siempre tiene que ser posterior. Cuando nos meten el golazo, ahí sí entonces todos despabilamos y miramos a ver qué hacemos. La personería habla de 40 mil proyectos, 15 proyectos en la Comuna 11, que en este momento hay dos ya edificados, no pasa nada. Nuestra solicitud formal a la administración pública es que se tramite el proceso necesario para que se dé la revocatoria directa de los actos administrativos que las otorgaron, revocatoria consagrada en el artículo 43 del decreto 1469 de 2010, que puede ser adelantada por el mismo curador o por el alcalde municipal o su delegado. Y que se circularice la propuesta presentada por el doctor Jorge Enrique Vélez, superintendiente de notariado y registro en la audiencia pública del pasado sábado, de no elevar escrituras públicas ni registrar las escrituras de los falsos proyectos VIP. Las comunidades y la ciudad no se están enfrentando a unos ilegales simples. Son una red muy bien trenzada que hay que desbaratar con la ayuda de todos y en eso se la juega a fondo el Consejo de Medellín. Y creo que los curadores han sido responsables con la ciudad de Medellín, algunos. Y creo también que la cadena de la red de corrupción en el tema de vivienda interés peritaria falsa no está solamente en los curadores, está también en planeación. Y yo le pediría al nuevo director de planeación que hiciera una evaluación de quiénes son los funcionarios que tiene en la unidad de control y monitoreo para haber autorizado este tema. A mí no me cabe ninguna duda de que hay corrupción. No he podido demostrar el cohecho, le tocará a la Fiscalía General de la Nación, pero si la Fiscalía entra a investigar cómo se aprobaron estos 42 proyectos y que hoy se han denunciado más de 40 más en la ciudad de Medellín, encontrarán ustedes una red peor que los de los nules en la ciudad de Bogotá, como lo denunció el presidente de la Junta Administradora Local de la Comuna 11. Y eso es una realidad. Y si la comunidad lo dice a baja voz, nosotros tenemos la obligación de decirlo en voz alta en este recinto. El cohecho es lo difícil de demostrar, pero ¿cuántos funcionarios públicos han comprado apartamentos en esos proyectos de falsa vivienda de interés prioritaria? ¿Por qué la Administración no averigua cuántos funcionarios de la Secretaría de Gobierno inspectores han comprado proyectos de falsa vivienda de interés prioritaria en esos sectores de la ciudad de Medellín? ¿Cuál es el capital y las declaraciones de renta de los curadores de la ciudad de Medellín aporta determinar su periodo antes, durante y después de dejar las curadurías en la ciudad de Medellín y en este problema en el que nos han dejado? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!